Conoceremos a un futuro personaje que entrará en Bucky, Pickle, un futuro guerrero de otro mundo. En una antigua base secreta del Colorado, en las profundidades de las minas había unos excavadores picando, hasta que se toparon con una muralla de mil millones de años, una muralla de sal donde estaban incrustadas un gigante tiranosaurio Rex, y no estaba solo, junto al dinosaurio sobresalió una pierna, una pierna extremadamente musculada, la cual pertenecía a Bucky, un gigante de 3 metros de la época prehistórica o de la época de los dinosaurios, básicamente en la que parecía estar luchando contra T-Rex. Se llevaron a Bucky descongelado al laboratorio donde un señor bigotudo parecido al Brainstein explicaría a sus alumnos perplejos que este descubrimiento conllevaría un cambio en la humanidad de tal magnitud que es mejor no contar, por lo menos no de sopetón hasta que no vayan avanzando con sus experimentos. Este cuenta que encontraron en una antigua pared con sal y unas cristalizaciones muy extrañas unas moléculas que se conservaban intactas, unas bacterias, observación del microscopio. 120 días después de ser descongeladas de este muro en el que había dentro un T-Rex y este humano gigantesco, extrayeron estas piedras y resulta que estos organismos volvieron a la vida y estaban muy activos. El señor bigotudo Einstein contaba que estaban al acecho durante 250 millones de años esperando al momento oportuno para salir otra vez a la luz y eclosionar. Estos eran protegidos por la gruesa capa de sal que contenía minerales y un científico, Gafotas, que a priori parece buena gente, hace una broma, que yo no pillo la verdad, y lo apodan Pico, como Pepinillo. El científico ocioso observa el cuerpo de Bucky entre un líquido casi amniótico, metido en una especie de sarcófago de cristal, con unos líquidos que se movían como si fueran olas, asemejándose a esos tiempos prehistóricos en los que cementos de la naturaleza le rodeaban, intentando despertarlo inútilmente. El científico dejó caer la ceniza sobre la carne de este y de repente se puso a comer una chocolatina mirando una revista de Playboy con waifus. La chocolatina estaba asquerosa y este se acordó las palabras de un viejo compañero, y es que había un filete suculento en el congelador. Sí amigos y amigas, el T-Rex, descongelado, muerto, esperando a ser fileteado y puesto a la plancha. Este científico, el de las gafas, hizo un flambeadito muy bueno, que tenía pinta de estar sabrosón increíble. El suculento olor del filete, tan sabroso, recorrió los pasillos del laboratorio, llegando hasta la sala donde se encontraba este antiguo Homo erectus de otra época, y eso sí que despertó su olfato, y lo que no es olfato, le despertó a él, entero, porque él se alimentaba en su tiempo de tiranosaurios. Rex era el rey de la cima alimenticia. Piquel, este gigante de 3 metros, despertó desconcertado y fascinado, viendo tantas cosas como que, por ejemplo, las paredes eran duras, pero a la vez eran transparentes y lisas. Las investigaciones tan avanzadas que había y que para su época no existían un suelo tan liso como el del laboratorio, comparándolo con las piedras duras de las montañas volcánicas que andaba en su época, en la época del Jurásico. Nada de aquella habitación había existido en el tiempo de la era familiar. Para él, ¿qué estaba pasando? No tenía ni idea. Se levantó, arrancándose todos los cables del cuerpo, sin notarlo, sintiéndose atraído como una polilla por tantos botones luminosos. Pero de repente un olor surcó su olfato y notó ese filetito, un sabrosón que se olía ahí en la cocina. Al final estaba en la habitación de este científico, un poquito loquito, que se la pasaba bastante bien fumando, bebiendo, ahí de fiestecilla, ahí en su oficina. Cuando se giró y de repente encontró un pedazo de men de 30.000 metros, que tenía una musculatura sobrehumana, mirándole fijamente, pidiéndole que era un poquito de filete. El tío, increíblemente impactado, no sabía qué hacer. Preguntó que sí. Se miró, miró a su alrededor en busca de una pistola, en busca de cualquier arma. Se preguntaba si aún así este men, este señor gigante, sabría lo que era un arma y si moriría o no. De repente este gigante se comió de un bocado 150 gramos de filete de dinosaurio. De un trancazo, flipando y saboreando. Se quedaron nadados mirando al científico y olisqueándolo en busca de qué sería ese enemigo. Se giró ignorándolo. Este, el científico loco, coge una pistola pensando que, no sé, sería buena idea dispararlo. Se creería que tenía ventaja cuando este simplemente le estaba ignorando. Cuando le dio la espalda, como los cobardes, este científico se aprovechó para dispararle. Desconcertado se giró, pero este gigante de otro tiempo sabía que estaba amenazado. Se giró y se volvió loco, agitando, zarandeando la cabeza y volviéndose como un tigre, con una cara de sádico loco. Este científico se hizo el amiguito, poniendo voz bonita. Pero el gigante de otro tiempo, el humanoide, se acercó al científico, gruñendo, ido, rabioso. Este disparó repetidamente, pero sus balas no hicieron absolutamente nada porque ya estaba detrás suya, detrás, esperándole. El científico se giró, le disparó en el abdomen y así fue, le atravesó, pero no del todo. No era suficientemente potente el tiro como para atravesar sus antiguos tejidos y capas y capas de musculatura de los primeros hombres. Este se giró y con una habilidad increíble le devolvió las balas de un lanzamiento como si fuera el macaco de Shingeki no Kiyoji. Y casi le dan, clavándose en las paredes como balas, salvo en el hombro, que le hizo pupita. Gritó y entonces este gigante pegó un rugido como si de Tarzán se tratara. La bestia confundida le pegó una patada. Este siguió disparando a bocajarro hasta que el gigante de otro mundo lo agarró por el hombro y lo empezó a zarandear con una fuerza tan potente que no se rompió el cuello de milagro. El tío se quedó casi sin estabilidad, a punto de caerse. No sabía ni cómo tenía la corona vertebral aún bien. El gigante empezó a golpear el suelo como si de un gorila se tratase, un gorila del lomo plateado. Le pegó un manotazo que voló e hizo 50 círculos de campana quedando en el cuerpo. Notaba todo a su alrededor moviéndose, blandiblu, que no podía con su cuerpo. Arrastrándose hasta salir del laboratorio, pero de repente intentando meterse en el congelador para huir, abrió la puerta. El frío del congelador salió y este gigante de otro tiempo de repente perdió el interés en el científico porque notó otra cosa. Y así fue cuando vio a este gigante dinosaurio descansando. Gritó y entonces el científico aprovechó para intentar cerrar las compuertas. Al haber escapado llamó a la policía. Y Albert Einstein se preguntaba por qué, qué ha pasado. Este científico macabro y hipócrita cogió y dijo, se despertó y se volvió loco. Tuvimos una pelea inventándoselo claramente porque el homínido humanoide de otro tiempo prehistórico no le atacó. Y así fue cuando él cogió y se giró y le disparó con la pistola. Por suerte consiguió escapar y lo encerró en el congelador. Pero que él no pasó, él no hizo nada. Pero claro que no. Llamó a todos los policías. Y el científico Albert Einstein dijo, pero ¿cómo se te ocurre llamar a tanta gente? ¿Me explicas? No se deben entrar los medios y la han liado. ¿A qué viene todo esto? Él le explicó todo lo que había hecho, todos los golpes que le había devuelto. Y de repente apareció como la FBI un men con gafillas de sol de super proazo. Diciéndole que qué estaba haciendo aquí tanta gente. ¿Qué estaba pasando, no? Albert Einstein le explicó la situación diciéndole que tiene que avisar al ejército y a la marina. Este hombre incrédulo decía que era solo un humano, que qué pasaba, que era King Kong. Y el Albert Einstein dijo que era una analogía perfecta, porque realmente así fue. Entonces este señor King Kong reventó la pared de un golpe saliendo descongelado y gritó corriendo. Reventó los coches de varios puñetazos y se puso a gritar con rabia desenfrenada. Este señor, que al principio iba tan sereno, perdió la cordura llamando y diciendo Oye, que hay que llamar al ejército y a la marina ya. Entonces el científico explica que T-Rex era una comida, una figura, incluso lo que representa su antigua época. Cosa que no quiere dejar atrás. Lo ve como un noble de rival y se siente desangelado. Se siente triste porque ha perdido a su eterno rival y así la quiere proteger de todo este ejército. Entonces de repente llega una máquina de guerra como la de Al Filo del Mañón, ¿no? De estas que se monta un humano o como las de Avatar. Quieren usarla nuestro amigo uno de la marina, incrédulo, dice no sé por qué. Dado alarma de atentado terrorista cuando en realidad al ver la situación de ver todos los cuerpos. El que al final con todos los coches reventados entendió que la situación era peor que la de un atentado terrorista. Así que bueno, usaron sus maquinarias militares de últimas generaciones. Esta bestia desnuda que esperaba protegiendo lo que era su otra época, incluso trajeron tanques. Los pilotos de esta máquina se entrenan durante dos años haciendo todo en ellas, comer, beber y vivir, etc. Para mantener una perfecta función, perfecto manejo, incluso saben tejer. Luchan contra animales poderosos como leones, rompen edificios con eso, incluso maquinaria. Tienen un perfecto control al haber estado viviendo dentro. La usaron contra esta especie de criatura de otro tiempo y así pues se disponieron a pelear. Entonces la máquina de guerra le cogió el cuello y empezó a rotar esa pinza, pero le devolvió un puñetazo el señor Bucky. Un puñetazo que le rompió la cabina casi como si fuese un misil. Incrédulo el piloto se dirigió a cogerle el cuello y decidió que había que matarlo en un momento desesperado. Bucky plantó bien sus pies en el suelo cogiendo estabilidad y al apretar el botón la máquina fue ella la que giró. Y no, Bucky. Con el americano, petadísimo de ojo, asculé. Y se fue desnudando poco a poco de pelo en pecho y en la espalda y con un tanga de leotardos y señores. Se lo quitó y se quedó con el culito al aire acercándose hasta este señor Bucky de ojos amistosos de otro tiempo, sentado. Así pues el americano le vendió la mano y le propuso venir con él. Bucky no entendía nada, pero aún así entendía. Había algo más allá que palabra. El americano le ofreció encontrar compañeros que fuera a Japón. Y así fue cuando él decidió, le apretó la mano y decidió ir a Japón. Se uniría seguramente al combate. Y nada, hasta aquí ha llegado el vídeo, así que déjate like, suscríbete y nos vemos próximamente. Muchas gracias.